Hola, hola amiguis, ¿cómo están? Yo soy Chelly y hoy les doy la bienvenida a Fistecillas y Más. Hoy te voy a enseñar cómo puedes elaborar unas lindas flores de zempasuchil utilizando foamy sin necesidad de moldes. Para eso necesitas ocho círculos que marcamos y cortamos con la ayuda de un CD. Significa que cada uno de los círculos debe medir 12 centímetros de diámetro. Recuerda que son ocho. Puedes ayudarte para colocar sobre el foamy y de una vez cortar con un exacto o con un cúter. Con lo que tú tengas a la mano. También necesitas manguerita de nivel o de esta manguerita transparente. Si no encontrarás, utiliza la que tengas al alcance de tu mano. Es delgadita como de un octavo aproximadamente. Tijeras. Lapicero. Pinturas acrílicas en color naranja y esta es en color verde hoja, pero yo le puse un poco de color negro. Cinta flora tape, que es esta cinta que se estira y tiene un poco de pegamento. Está encerada. Alambre recocido de amarre o con el nombre que tú lo conozcas. Aproximadamente unos 35 centímetros. Alambrito forrado que encuentras muy fácilmente en las tiendas de telas. Es súper mega fácil de conseguir. Unas pinzas para alambre. De este pegamento extra fuerte que huele igual que la cola loca. O puedes utilizar silicón caliente. Depende del que te ayude mucho mejor. Un poquis de esponja que encuentras en las ferreterías. Y obvio, algo que nos ayude a calentar. Esta ya está media feita, pero igual sirve. Puedes utilizar una plancha para cabello, una quesadillera, grill, parrilla, un comalito, una plancha convencional. Lo que tengas al alcance de tu mano. El molde de una hojita que tú mismo puedes elaborar. Chécate, como yo lo hice, está todo mi feo. Así. Y esto lo vas a pasar en foamy de color verde limón. Y corta con tijeras de zigzag si es que tuvieras. Vamos a empezar. Vas a tomar uno de los círculos y los vas a doblar por la mitad de esta manera. Tan solo en las orillas para que se marquen las líneas que nos van a servir de guía. Puedes hacer una pequeña marca con el lapicero así. De ahí unimos estas líneas. Y volvemos a marcar en la siguiente orillita para poder marcar con el lapicero. Te recomiendo que vayas cortando de dos piezas de foamy para que se te haga un poco más práctico. No te aconsejo cortar hasta atrás porque entre más grueso queda esto, el foamy tiende a moverse y es un poco más difícil que se formen los pétalos. De ahí vamos a hacer un corte en línea recta así como está, pero sin llegar al centro. Pero visualiza aquí donde se hace el cruce y deja un pequeño circulito que nos ayudará para referencia. Cuando tengas esto, en cada una de estas secciones vamos a cortar por la mitad. Y cada uno de estos cachitos también los vamos a cortar por la mitad, de esta manera. Una vez que hayas terminado, vas a tomar cada uno de estos pétalitos y aproximadamente de la mitad vamos a empezar a hacer cortes así. Si te das cuenta, no llegan hasta el centro, solo es para darle un poco de formita a lo que será el pétalo. Cuando hayas terminado por un lado, voltea y ahora haz los mismos cortes en el otro lado del pétalo. Una vez que hayas terminado, se verá de esta manera. Ahora, a cada uno de estos pétalitos hay que hacerle un pequeño corte en diferentes figuritas. Puede ser así como en forma de ondita, en un ovalito, uno más largo que otro, así. Lo que necesitamos es que no sean iguales. Ahora, consíguete un cartoncito sobre el cual vamos a pintar y vamos a tomar cada una de las corolas para nuestra flor. Vamos a cortar un cachito de la esponjita solamente. Colocamos un poco de pintura y quitamos el exceso. Puedes descargar en una esquinita y lo que haremos es ir pintando solo en las orillitas de esta manera. Recuerda, solo es un poco de pintura por todas las orillas. En algunos pétalos, si gustas, puedes pintar un poco más adentro, otros un poco más afuera y vas a colorear por el otro lado también. Ahora, vas a poner tus pétalos así y vamos a pintar todas estas partecitas amarillitas que se alcanzan a ver. Para que nuestras flores se vean mucho más reales, siempre es importante matizarlas con un poco de pintura y posteriormente difuminar. Eso le da un realce. ¡Uh, uh, uh! Como no tienes idea. Vamos a poner a calentar nuestra quesadillera, nuestra planchita o lo que tengamos. Y nos vamos a ayudar para darle calor solamente a la mitad de lo que es la pieza para nuestra flor. Cuando esté calientito, lo vas a bajar como se te haga más fácil y vamos a hacer como un churrito en cada uno de estos pétalos para que queden de esta manera. Lo mismo en los otros pétalitos que nos hacen falta. Se van a quedar así. Los vamos a subir todos y vamos a aplicar calor aquí en esta parte. Cuando hayas aplicado calor, simplemente como que haces un pequeño pellizquito para que se quede así. Y al desdoblarlo, ya no se vaya hacia abajo, sino se quede de esta manera. Vas a colocar tu hoja y la vas a dejar así tal cual. Que agarre la forma que quiera. Cuando notes que se empieza a levantar, significa que ya está lista. Se me pasaba. Necesitas una pequeña porción de foamy, aproximadamente unos 10 centímetros para poder colocarla en el alambre. Vamos a hacer una especie de ganchito de esta manera. Y aquí es donde vamos a colocar el foamy. Te vas a apoyar para que esto se cierre. Vamos a tomar nuestras hojas de esta manera y vamos a colocar un poco de pegamento. Y acá vamos a poner nuestro alambrito forrado. Te puedes ayudar con la tapadera para ir pegando y que no se queden pegados tus dedos. Necesitamos tres hojitas por cada flor aproximadamente. Vamos a empezar a elaborar nuestra flor. Tomamos cada uno de los petalillos y vamos a hacer un orificio en el centro de esta manera. Cuando ya estés a punto de llegar a esto que es la base, colocamos un poco de pegamento. Y llevamos hacia arriba. No te preocupes de que quede abierto. Esto lo vamos a arreglar al final. Y así vas a ir pegando cada uno de los petalitos hasta que termines con las ocho piezas. Cuando hayas pegado la última corola de pétalos, ahora sí hay que enfocarnos en esta parte para hacer lo siguiente. Coloca un poco de pegamento y vamos a tratar de cerrar de esta manera para que se queden pegaditos. Seca nada más. ¡Qué lindo! Vamos a tomar la manguera, introducimos el alambre y lo llevamos hasta la base de nuestra flor. Observa hasta donde llega el alambre. Retira un poquito nada más y vamos a cortar con las tijeras. De ahí, volvemos a colocar de esta manera y siempre debe de salir un poquito más de alambre porque eso nos ayudará a hacer este pequeño doblez. Tomamos nuestra cinta floratape y le vamos a estirar un poco. Ponemos un poco de pegamento al inicio porque la cinta floratape con el tiempo se le quita el pegamento y acá vamos a empezar a enredar desde la base. Conforme vas bajando, ve colocando las hojitas. Y terminamos colocándole otro poquito de pegamento. Acomodamos nuestras hojitas porque para eso nos ayuda el alambrito que colocamos. Y listo, amigui. De esta manera es como quedarán terminadas tus flores de Zempasúchil de Fomi sin utilizar termoformas. Checa nada más qué chulas se ven y qué naturales. Recuerda que el pintar el Fomi le ayuda a dar un toque más de naturalidad. Espero que te haya gustado mucho el tutorial. Si te gusta regálame un poderosísimo like. Visita mi página, mi canal en YouTube. Y no te olvides como siempre te digo que si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Saluditos, amigui. Bye.